¡Cocineritas! ¡Qué elegancia! ¡Elegancia de Francia! ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? Con chiquita. Los ingredientes que vamos a necesitar son... Otra vez. Esta ensalada está muy... Esta ensalada está muy fácil. Estás cantando el himno nacional. Sí. Pues yo más canto si canto en inglés. No se me accederán. ¡Mighty! Mi libro era niña. No, mamá tampoco. Levanto. ¿Yo qué digo? No, no se sabe. Ya. A ver. Ya tenemos los rollitos. Yo puedo. Tenemos nuestros rollitos de jamón, de pavo, de ensalada, de atuno, de pollo elegante. Estos rollitos no están nada elegantes. Pero bueno, recuerden que las cocineritas cocinamos... ¡Sonrisas! ¡Y a saludo! ¡Bailar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Voy las cocineritas, una rica receta! ¡Van a preparar!